El personal de la Fiscalía General del Estado exhumó 23 cuerpos de dos fosas clandestinas descubiertas el lunes en un predio ubicado en el poblado El Pantanal, municipio de Jalisco, colindante con Tepic. En ese mismo lote fue hallada el sábado otra sepultura de la cual se sacaron nueve cadáveres, con los cuales suman ya 32, informó el colectivo de Familias Unidas por Nayarit, integrado por ciudadanos con familiares desaparecidos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la destitución y consignación penal por desacato de sentencias de amparo de los presidentes municipales de Cabildos de Coacalco, Estado de México y de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla. Se trata del alcalde de Coacalco, Erwin Javier Castelán Enríquez, el tesorero Luis Manuel Solano Urban y Nora Luz Chávez Hernández, Síndico Municipal. En el primer caso, son acusados de incumplir con una sentencia de amparo de 2013 por despido injustificado al pago de salarios caídos, prima vacacional, aguinaldos y otras prestaciones. Y a las autoridades de Puebla se les acusa de incumplir con un amparo en contra de una orden de ocupación y despojo de una fracción de un inmueble que se utilizó para la construcción de un deportivo en el municipio. El presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, informó que son apócrifos 97.000 de 170.000 apoyos ciudadanos a aspirantes independientes a diputados federales. Señaló que se revisará con toda la seriedad la autenticidad de las firmas recolectadas por los aspirantes a candidatos independientes a la presidencia de la República y al Senado, tal como se ha hecho hasta ahora con los diputados. Asimismo, indicó que se presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, FEPADE, porque hay un manejo irregular de datos personales.